Señoras y señores, tengo unas llaves, unas llaves que se encontraron Cuántas venidos Cuántas venidos Cuántas venidos Se quieren bailar, somos de caracol Cuántas venidos Cuántas venidos Pulí y palmi y palma Con las sifras como pelas Con la cabela como abuelo Si no quieres bailar Si no quieres bailar Sopete cargol Pulí y palmi y palma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!